Lobos de mar, bienvenidos de nuevo a UOW, estamos a bordo del U-26, estamos en el sector que nos han ordenado patrullar en el nordeste del Atlántico. En una de nuestras frecuentes comprobaciones de hidrófono para detectar barcos a larga distancia, nuestro operador de hidrófono Tordo ha localizado un barco, puede ser un carguero solitario, afortunadamente estamos en una posición perfecta para interceptarlo. Hemos empezado con las maniobras de persecución y nuestro contramaestre jefe Chindoki nos ha informado que para las 04.30 de la madrugada de mañana lo habremos interceptado. Hola de nuevo, aquí lo tenemos, ya estamos en posición, parece que sí, que es un mercante solitario, no viene acompañado con escolta y tampoco tiene equipo de protección, no va a poder defenderse. De todas formas nosotros vamos a calentar nuestros torpedos por lo que pudiera pasar y usaremos el cañón de cubierta. Lo tenemos cerca, es un empire. Vamos a subir a la superficie y Chindoki al cañón de la cañón de cubierta. Alto el fuego, espera mi orden. Vamos a ver si para y lo podemos abordar, si no haremos juego contra él. Parece que huye. Aceleramos y nos acercamos para tener mejor precisión con nuestro cañón. Vale, estamos bastante cerca. Chindoki, fuego al puente. Combina ahora munición perforante y explosiva en las hélices. Vamos a intentar pararlo. Inmovilizarlo. Vale, parece que lo hemos inmovilizado. Alto el fuego. Vamos a acercarnos. Vamos a interactuar con este mercante. Parece que lo están abandonando. Paramos motores. Vamos a enviar un equipo al mercante. Vamos a revisar la bodega, a ver qué podemos sacar. Me pongo en primera línea. No tenemos de momento equipamiento como armas y demás. Más adelante podemos comprar. Iceman se viene con nosotros. Magnite también se va a venir con nosotros. Se quedará al mando del submarino Chindoki junto al oficial de Radio Tordo. Delegación enviada. Si tuviéramos zapador podríamos meter aquí unas cargas y hundir ya el barco. Vamos a la bodega. Buscando en la bodega tienen queso, café, grano, granos de café. Nos lo llevamos todo. Creo que hemos fallado con el café porque nos hemos llevado muy poquito. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a tardar dos días igualmente en coger toda esta mercancía. Informamos por radio de esta inspección. Se ha hecho ya de noche. Vamos cargando. El proceso es lento. Vamos a darle algo de comida a los supervivientes de este mercante. Nos sube la reputación. Vamos a comprobar que ya tenemos toda la mercancía de este barco en nuestro almacén. Sí, aquí tenemos queso, café, los granos. Perfecto. Vale, pues vamos a rescatar ahora mismo los marineros. No, pero sí que vamos a rescatar el capitán y el ingeniero. Porque con estos dos nos van a dar más puntos. Y tenemos ahora a bordo dos de ocho. Lo vemos ahí, dos de ocho. Y así si seguimos con la patrulla tendremos la ocasión de subir más capitanes y oficiales que nos dan más puntos. Vamos a alejar un poco el submarino. Vamos a hundirlo. Paramos motores. Vamos a hundirlo con un torpedo. Los tenemos todos ya preparados. Vamos a usar un torpedo. Usamos el TDC. Los cálculos son fáciles. Está parado. Lo tenemos enfrente. No hay que hacer casi nada. Únicamente activamos el TDC. Vamos a apuntar a las máquinas. Centro. Profundidad. Última revisión. Velocidad. 30 nudos. Eso sí. Estamos muy cerca y no podemos poner más velocidad porque si no el torpedo no le da tiempo. Fuego. Fuego. Enemigo alcanzado nos informa Juanu, fuego a bordo, daño grave, se está hundiendo. Informamos de que hemos hundido al Empire. En total hemos hundido 3.083 toneladas, que está muy bien, casi la mitad de lo que tenemos que hacer en esta patrulla. Marcamos que hemos hundido aquí este mercante, 3.083 toneladas, más o menos por aquí, y seguimos con nuestra patrulla. Si os ha gustado el vídeo, os ha sido útil o queréis apoyar el canal, dale a like, suscríbete y dale a la campanita que es gratis y a mí me ayuda muchísimo para atraer más contenidos. Nos vemos en el siguiente.